Esta es la planta de Cruz Azul, aquí nació todo, aquí es a donde pertenece el equipo. La escuadra de fútbol visitó a sus verdaderos dueños. Tito, ¿qué se siente venir de visita? Déjame decírtelo de esta manera. Con los verdaderos dueños del equipo que están aquí, te vitorean. No, pues lo que decía antes, para nosotros realmente es muy importante, es muy... Es muy conmovedor saber de dónde nace todo lo que hoy es la Cruz Azul en sí, no solo el fútbol, sino lo que son las escuelas que conocimos, la parte de salud, todo en general. Cómo nace esto y conocerlo realmente da asombro, da asombro cómo ha progresado de una manera increíble todo esto. ¿Qué te dicen, permíteme decirlo de esta manera, qué te dicen tus jefes? ¿Mis jefes? No, piden lo que deben de exigir, que es entrega, que es compromiso y que obviamente necesitan resultados y necesitan un título. Nosotros lo sabemos, por eso muchas veces, la vez pasada yo en conferencia de plensa, alguien me preguntaba de la sonrisa y muchas veces uno la pierde. ¿Qué lo pregunté yo? Me lo preguntaste tú. Por eso muchas veces uno la pierde, porque sabe que no puede darle lo que toda esta gente se merece. Entonces, muchas veces da pena, pero bueno, vamos a seguir batallando, hasta el último día que estemos en esta institución vamos a batallar para poder conseguir lo que ellos se merecen. Déjame decirlo de esta manera, entonces ya por último, terminando esta entrevista, te voy a dar el micrófono, Tito, para que vayas a ver a tus jefes. Déjame decirlo así otra vez, porque estos son los dueños del equipo, si no sé si he equivocado. Déjame escuchar y déjanos escuchar a todos qué es lo que te piden. Tome usted, vaya a platicar con los dueños del equipo. ¿Pero qué le digo? A ver, vamos a hacer un alabío. 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 Alabí bomba. Villa. Villa. Ra, ra, ra. Sale un abrazo. El público no se equivoca, Tito, y ellos han vitoreado a Villa, ¿sí o no, niños? Sí. Muchas gracias. Ahí están, estos son tus jefes. Sí, son mis jefes, así que nada, cariño grande para todos. Felicidades, Tito. Sí, Villa. Villa. Chuy, ¿qué te dicen tus jefes? ¿Por qué esta gente que veo aquí es la verdadera dueña del Cruz Azul? Estos son los verdaderos, ¿no? Los que están a muerte siempre. Exactamente, estos chavos, toda esta gente. Claro que es muy motivante, ¿no? Venir a visitarlos, a convivir con ellos y, bueno, creo que es importantísimo también conocer las raíces de la institución, las raíces del equipo y, bueno, es algo que te compromete aún más. A mí me queda claro que haces bien tu chamba porque me mantengo en esta línea de que esta gente son tus jefes, son los dueños del equipo y yo he escuchado solamente reconocimiento de parte de ellos para tu chamba. Bueno, también agradeciéndole, ¿no? El aliento, las palabras que le brinda a uno. Yo creo que venimos y salimos muy motivados al escuchar, al ver toda esta gente, toda la comunidad de Cruz Azul, ¿no? Y como siempre, ¿no? Yo creo que ese compromiso va a ser mutuo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y tratar también de darles una alegría a todos ellos. Imposible, ¿no? Que no te mueva todo eso por dentro. Además de lo profesional que eres, que lo sabemos, pero sí es una inyección de ánimo extra las palabras de esta gente. Sí, claro, sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, ¿no? La motivación que nos dan toda esta gente, ¿no? Todos los niños y cómo viven, ¿no? Al vernos simplemente entrenar. Ahora imagínate en los partidos cómo se han de poner, ¿no? La verdad que es algo muy bonito, es algo que te motiva, que te impulsa, ¿no? A seguir adelante y tratar de darles también una alegría a todos ellos, ¿no? Déjame preguntarle algo a tus jefes. Oigan, manda, ¿quién es el mejor portero del fútbol mexicano? ¡Hola! Bueno, ellos lo dijeron. Felicidades, Chuy. Muchas gracias. Felicidades, enhorabuena. A ver, te dejo el micrófono para que platiques con ellos, con tus jefes. A ver, jefe, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Les gustó que vinieramos para acá? ¡Sí! Bueno, vamos a venir a visitarlos más seguidos, si Dios quiere. André, muchas gracias a ustedes por el ánimo. Estén muy bien, señores. ¡Vamos por la novena! ¡Eso! ¿Eres o no eres, Chuy? ¿Somos o no somos? De Cruz Azul. ¡Eso es todo! ¡Felicidades, Chuy! ¡Una saludita, una salud! Desde Cruz Azul, cubriendo a Cruz Azul, con imágenes de Miguel Fuentes, para la afición Adolfo Díaz. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Chuy! ¡Gracias!